Shalom Obraha, nos acercamos ya al último día de Sukkot Oshanah Rabba, si Dios quiere, este próximo viernes. Hoy queremos hablar un poquitito ya del tiempo que vamos a vivir en pocas horas más y que es alcanzar el final del ciclo de la lectura de la Torah. Moshe Rabbeinu presenta sus bendiciones a Am Israel en esta perashah única que se llama Besot Averajah, la última perashah de toda nuestra Sagrada Torah. Y allí Moshe Rabbeinu describe la revelación en el Ar Sinai y habla en este contexto de Hashem, viniendo de entre las decenas de miles de seres sagrados. Rashid explica que esto significa que Hashem descendió sobre el monte Sinaí acompañado por miríadas de ángeles. El Rashbam Rabishmuel Ben-Meir, nieto de Rashid, también acepta esta interpretación y cita un versículo del Sefer Tehilim, capítulo 68, precisamente que leemos en Shavuot, que de manera similar indica que huestes de ángeles escoltaron al Todopoderoso, por así decirlo, mientras él se revelaba en el Sinaí. Sin embargo, la dificultad obvia con esta interpretación radica en el prefijo Beata Merribebot Kodesh. Me, que significa de. Moshe describe que Hashem viene al Sinaí no con miles de ángeles, sino más bien con Me, de miles de ángeles. Los ángeles son representados como el origen desde donde Dios vino al Sinaí, no como parte de su descenso a la montaña. Curiosamente, Rav Saadia Gaon ofrece una interpretación diferente de esta frase, una que implica una lectura aún más tensa del prefijo Me, de. Rav Saadia Gaon explica que las decenas de miles de seres sagrados, de los ángeles celestiales, se refieren a Bnei Israel y no a los ángeles ministeriales, y que Moshe Rabbeinu aquí describe a Hashem viniendo hacia la nación como seres angelicales preparados para aceptar y cumplir sus mandamientos. ¡Qué bonito! Según Rav Saadia, entonces el prefijo Me significa precisamente lo opuesto a su denotación habitual de desde, ya que aquí significa hasta, Me, Rivebot Kodesh, hasta las miríadas de miles o decenas de miles del pueblo de Israel. Rashim Shorafael Hirsch, Zeher Tzedik Yibraha, sugiere un enfoque completamente diferente, que se adapta al uso normal del prefijo Me. El primer segmento de este versículo describe al Todopoderoso apareciéndose a Israel desde las tierras de Seir y de Parán. Esto se entiende clásicamente como una referencia a que Hashem eligió específicamente a Bnei Israel como la nación a quien entregar la Torah. Eligió no entregar la Torah a los descendientes de Aizab, Seir, o de Ishmael, Parán, los otros herederos de Abraham, y en su lugar designó a Am Israel, los descendientes de Yitzhak y Yaakov, para este propósito. Rav Hirsch sugiere que la frase Debería explicarse en ese sentido. Así como Dios encontró las naciones de Edom y Ishmael indignos de recibir la Torah, de manera similar, consideró inapropiado otorgar la Torah a los ángeles celestiales. Hashem vino de entre las decenas de miles de seres sagrados. Así como Ofía Near Parán apareció desde la montaña de Parán, o de Seir, brilló desde Seir, rechazó la idea de legar la Torah a los ángeles, del mismo modo que se negó decididamente a confiarla en manos de mala reputación de Edom y de Ishmael. Escribe Rav Hirsch, Rivebot Kodesh son las miríadas de espíritus, ángeles que están al servicio de Dios, a cuyo carácter pertenece el atributo del Kodesh, la disposición inalterable a hacer buenas obras en el servicio a Dios, a cuya naturaleza se le ha negado la posibilidad de fallar, quienes, como dice, nunca se desvían de su camino. Así lo dice Yehezkel. Para tales seres tampoco es adecuado una Torah que esté diseñada para llevar el régimen de sus vidas a criaturas que son una mezcla de cuerpo y espíritu, dice el Rav, y están llamadas a obedecer a Dios por su propia voluntad y, en consecuencia, están dotadas de la capacidad de desviarse del camino recto. Ni Seir, ni Parán, ni tampoco Rivebot Kodesh eran adecuados para esta Torah. Dios no podía dar la Torah a criaturas innatamente perfectas o a criaturas sin interés en buscar la perfección. Por lo tanto, Él nos dio la Torah a nosotros, dice el Rav, a nosotros, al Am Israel, quienes, si bien compartimos las mismas debilidades y fracasos que otras personas, también anhelamos seguir el ejemplo de los ángeles de devoción constante a la voluntad divina. Recibimos la Torah porque somos humanos por un lado, pero por el otro estamos dedicados a hacernos más angelicales cada día de nuestras vidas. Que tengamos Chag Sameach y un hermoso tiempo de finalización de la Torah.